Pues he estado preparándome en diferentes áreas, he tomado clases de inglés, he estado entrenando, no he dejado de hacer cositas que siempre hago, como dar clases, también me he mantenido entrenando en lo que siempre he hecho, y entre otras cosas. ¿Tienes ganas de hablar? No, es que las cámaras no me encantan. Pero te encantaban antes, tú decías que ibas a estar entrenando. No, teatro. Pero la gente por ahí te dice, ah, tú eres mi cínico exportativo, te tratan de diferentes maneras. Sí, 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 en ocasiones no me he reconocido, en otras ocasiones me siguen confundiendo con Zuleka, pero sí, es normal, es bastante normal. Y el que te sigan confundiendo con Zuleka, ¿qué te parece molesta? No, no, no me molesta, pero pasa. No, 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 no. ¡Tienes ganas!